En última entrega de recursos de lo que el INAES ha estado apoyando al estado de Durango y en esta ocasión importante compartir con ustedes que nos sentimos muy orgullosos del interés que existe por la economía social aquí en el estado de Durango, de que la gente se ha interesado en el INAES y han propuesto proyectos productivos y que nos ha significado incrementar nuestra presencia en este estado. En 2013 pudimos aportar con recursos para proyectos productivos con cerca de 54 millones de pesos y tenemos programado para cerrar 2014 el apoyo a proyectos productivos para el estado de Durango con poco más de 67 millones de pesos. Decirles con mi presencia que la Secretaría de Economía a través del INAES lo que procura no tan solo es venir a hacer la entrega de recursos sino procurar estar de cerca justamente con los productores, conocer los proyectos que puedan ser los que vayan detonando el impacto y la diferencia de lo que queremos en la economía social de nuestro país. Por eso es valioso el interés de ustedes medios de comunicación para darle impulso a quienes en su día a día están haciendo posible por hacerse visibles dentro de la antichera de la economía social. Me pongo a sus órdenes si hay alguna pregunta o comentario. ¡Gracias!